Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira sigue marcando hitos en la música latinoamericana, ahora la cantante colombiana será homenajeada por los METV con el premio Michael Jackson Vanguard Award durante la celebración de los METV Video Music Awards VMAX que se celebrará este 12 de septiembre en New Jersey, EEUU. Este reconocimiento se entrega solo a aquellos artistas que se destaquen por su trayectoria, contribuciones musicales y por el enorme impacto que han generado sus canciones y videos musicales, logros que la cantante Barranquillera ha demostrado a lo largo de su carrera musical. Gritos, Shakira es nuestra galardonada con el premio Vanguardia del video, BM 2023 celebra la increíble carrera de Shakira en la noche más ícona de la música, el martes 12 de septiembre, resaltó METV en la publicación que compartió en sus redes sociales y fue replicada por la colombiana. La importancia del premio que recibirá la cantante Shakira en la próxima ceremonia de los METV Video Music Awards. Se destaca por el hecho de que este galardón nunca antes había sido otorgado a un artista latinoamericano, lo que le da un valor adicional. En el último año la cantante colombiana ha experimentado un renovado impulso en su carrera musical. Tras su separación con su expareja, la artista Barranquillera optó por concentrarse en su música. Se fue a vivir a Miami y allí realizó un enfoque que se refleja claramente en sus recientes trabajos. Canciones como Monotonía junto a Ozuna, Te Felicito, colaboración con Raúl Alejandro, Acróstico, Copa Vacía en compañía de Manuel Turizo y su aclamada participación en la Music Section número 53 junto al productor argentino Bizarrap. Son un testimonio de esta nueva fase creativa.